Andame corriendo a donde es infeliz para luego volver a mí Para que consuele tu llanto, no es la primera vez que lo haces Decídete, si te quedas con él, a mí ni me mires más Si quieres otra vez, entonces ve donde él está Besos mojados, llavios invisibles, temidos inaudibles Que te atormentan sin voluntad Besos mojados, llavios invisibles, temidos inaudibles Que te atormentan sin voluntad Ella no se decide, pero como me jode y me exige A veces me llama por Facebook pa' que yo la cobije Ella es vivo, la alpadece y siempre dice que no quiere nada serio Pero se contradice y me busca, solo para sexo me usa Tenemos una relación bastante confusa ¿Qué cosa? Si la diabla me engatusa Si le hablo de amor y siempre me pone ni le gusta Y aún sigo esperando, ni el tiempo pasando Yo sé que con él tus noches son frías Por eso vuelves a mí todos los días Y aún sigo esperando, ni el tiempo pasando Yo sé que con él tus noches son frías Por eso vuelves a mí todos los días Baby Baby